Cuando en tus ojos Me miré, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, una ansiedad No puedo explicar, es un sentimiento Que hermoso hacia ti será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Música En la que me dejé de amar, yo no sé qué de mí será A ti me acostumbré, tu forma de amar No puedo explicar, es un sentimiento Lo penoso hacia ti será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Música Música Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, vivió todo mi ser Vivió todo mi ser, una ansiedad No puedo explicar, es un sentimiento Que hermoso hacia ti será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor El amor El amor El amor El amor El amor El amor